¡Hola a todos! Hoy haremos un dobladillo japonés. Primero, marcamos por el lado derecho 4 centímetros en cada extremo de nuestro mantel o servilleta. Y con la plancha vamos a marcar el dobladillo de los 4 centímetros. Desdoblamos las esquinas por el revés y vamos a juntar ambos dobladillos de esta manera. Marcamos con la plancha. Nuevamente, desdoblamos y trazamos una línea por la marca que dejó la plancha. Ahora, doblamos con el derecho hacia adentro. Fijamos con un alfiler y cosemos. Luego, vamos a recortar el sobrante dejando un centímetro y volvemos la esquina al derecho de esta manera. Finalmente, colocamos nuestra segunda tela y cosemos por todos los extremos. ¡Y listo! Ya estamos preparados para hacer nuestro mantel o servilletas de doble vista. Y con un acabado de esquinas perfectas. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!